Intercambio de gases en los vertebrados. El título de esta lección bien podría ser sistemas respiratorios de los vertebrados. Sin embargo, vale la pena hacer una aclaración importante, ya que en biología la palabra respiración hace referencia a dos cosas diferentes. La primera hace referencia a reacciones metabólicas en las cuales se obtiene energía de los nutrientes. Una de esas reacciones o rutas de reacciones químicas es la respiración celular aeróbica que necesita oxígeno para extraer la energía de los alimentos produciendo dióxido de carbón. Sin embargo, ese tema de las reacciones metabólicas no es lo que nos convoca el día de hoy, sino los órganos que se encargan de disponer y proveer los gases que necesitan estos metabolismo. Entonces, en ese caso estamos hablando de intercambio de gases entre órganos. Órganos o sistemas de órganos especializados en la distribución, adquisición y disposición de los gases de importancia metabólica. Entonces, es el intercambio de gases entre órganos el tema que nos convoca para la lección de hoy. Debemos aclarar en primera instancia cuáles son los gases de importancia metabólica. El primero de esos gases se denomina oxígeno molecular gaseoso o sistemáticamente dioxígeno, ya que cada molécula de oxígeno estable requiere la unión de dos átomos de oxígeno que por sí solo serían muy inestables. Entonces, por eso se diferencia entre el oxígeno molecular del oxígeno atómico. El oxígeno atómico no puede existir en la naturaleza, pero el oxígeno molecular sí. La otra sustancia es el dióxido de carbono o gas carbónico. En el intercambio de gases en los vertebrados, el gas que sirve como nutriente es el dióxígeno o oxígeno molecular. Y el gas que sirve como desecho es el dióxido de carbono o gas carbónico. Adicionalmente, debemos tener en cuenta un pequeño detalle que condiciona la fisiología y anatomía de muchos sistemas de órganos, incluso del sistema pulmonar humano que vimos en lecciones anteriores. Y es el estado de solubilidad. Cuando un gas se encuentra mezclado en el aire, entonces vamos a decir que está en estado gaseoso. Por ejemplo, O2 con el subíndice G indica que es dióxigeno gaseoso. Los gases en estado o disueltos en aire no pueden ser absorbidos por los órganos respiratorios. Pero entonces, ¿cómo respiramos? La respuesta es que todos los órganos respiratorios están húmedos. Hay una capa viscosa de moco o fluido o agua sobre el tejido que hace el intercambio de gases. Y ese líquido va a disolver o mezclar el gas en agua. En ese momento vamos a hablar de un gas acuoso. Y ese gas acuoso sí puede atravesar las membranas celulares para los procesos de intercambio de gases. Ahora bien, ¿qué tipos de intercambio de gases podemos tener? En anatomía comparativa, se definen dos tipos de intercambio de gases. El primero se denomina la ventilación. Y la ventilación es el intercambio de gases entre el ambiente externo al animal y su sangre o fluidos internos como hemolimpa. De este tipo de intercambio de gases se encargan los que denominamos comúnmente como sistemas respiratorios cuyos órganos importantes son pulmones, branquias y piel. Sin embargo, existe otro tipo de intercambio de gases que se denomina perfusión. La perfusión es el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos internos del organismo. Eso implica que hay dos pasos de intercambio de gases. Si un animal puede ventilar bien, pero no realiza la perfusión, se asfixia. Y eso es lo que sucede en un incendio cuando se consume monóxido de carbono. El monóxido de carbono permite la ventilación, pero bloquea la perfusión sanguínea, causando asfixia química. De la perfusión, por lo tanto, se encarga el sistema circulatorio. Específicamente con una proteína denominada hemoglobina, que es la que va a transportar a los gases disueltos de importancia metabólica. Teniendo eso en claro, vamos a empezar a hablar de los órganos y sistemas de órganos respiratorios en lo que podríamos denominar muy informalmente como protopeces. Es decir, aquellos organismos que se encontraron en la transición evolutiva entre gusanos y peces o que descienden de ese punto de transición sin modificaciones importantes en varios de sus sistemas. Uno de estos ejemplos de sobrevivientes es Brachiodostoma lanceolatum, comúnmente conocido como lanceta o anfioxus. A primera imagen, y sin tener en cuenta el título, uno diría que este animal realiza su proceso ventilatorio a través de estos arcos. En los peces los conocemos como los arcos branquiales. Semejante a los arcos branquiales de los peces, estos arcos en las lancetas poseen fibras, pero hasta aquí llega la semejanza, pues estas fibras en estos arcos de anfioxus no realizan intercambio de gases exactamente. Lo pueden hacer, pero el punto es que el animal hace intercambio de gases en todo su tegumento o piel. Entonces, ¿para qué sirven las fibras que se encuentran en estos arcos? Si no son branquias, no están especializadas para el intercambio de gases. Y la respuesta es muy simple. Muchos de estos animales que se encuentran en la transición entre de protopés emplean los arcos faríngeos para filtrar el alimento. El alimento ingresa junto con el agua a través de la boca y siendo este alimento de tipo partículas, orgánicas, bacterias, protozoos, etc. El alimento pasa por la faringe y luego es filtrado a través de estos arcos que van a denominarse, por lo tanto, arcos faríngeos. Por lo tanto, la función original de los arcos faríngeos es el filtrado del alimento, no la respiración. El intercambio de gases, repito, se realiza a través de la piel, ya que tenemos pieles muy delgadas que permiten el intercambio de gases. Y adicionalmente, como este animal vive en agua, no tiene que preocuparse por humedecer su piel. Ahora, vamos a hablar de los peces. El sistema de intercambio de gases ventilatorio de los peces más común es el conocido como las branquias. Las branquias y los arcos branquiales en los peces son modificaciones muy especializadas de los arcos faríngeos en los protopeces. En este caso, las fibrillas que se encargaban de filtrar el alimento, crecen y se llenan de vasos sanguíneos y por eso se tornan rojas. Y en este caso, se denominan lamelas. Aquí resaltó entonces una lamela que va a estar anclada a un arco branquial. Entonces, las lamelas deben estar extendidas y deben estar húmedas para realizar un intercambio de gases eficiente. Cuando salen del agua, tienden a arrugarse y a colapsar. Y adicionalmente, se secan muy rápido. Y eso impide un intercambio de gases efectivo entre la lamela y el aire. Por eso, la mayoría de los peces con branquias cuyas lamelas colapsan no pueden respirar fuera del agua. El funcionamiento de las lamelas branquiales es muy similar a cómo se alimentaban los protopeces. El agua ingresa por la boca, atraviesa las fibrillas, en este caso lamelas, y sale por la hendidura branquial. Sin embargo, en este caso, las lamelas no filtran alimento. Lo que van a hacer es estar en contacto íntimo con el agua que le fluye y las atraviesa, de modo tal que el agua va a hacer intercambio de gases. En la mayoría de los esquemas de los sistemas circulatorios que toman en cuenta los intercambios de gases, vamos a tener dos tipos de coloración como modelo para representar qué gas se está siendo transportado. Por norma, en modelos como este que resalto acá, el color rojo implica que se está transportando oxígeno y el color azul implica que se está transportando dióxido de carbono. en una oranquia la sangre fluye en contracorriente al agua. Eso quiere decir que la sangre ingresa por la zona que transporta dióxido de carbono y eso permite que la sangre fluya en la dirección opuesta a la que fluye el agua y eso aumenta la presión de oxígeno hacia la sangre. Cuando la sangre va fluyendo en contra del flujo de agua empieza a absorber oxígeno y a perder dióxido de carbono y eso genera un cambio de coloración hasta que la sangre se torna muy roja, roja escarlata y tiene una gran cantidad de oxígeno. Sin embargo, las branquias no son el único órgano ventilatorio en los peces. Los peces son muy muy variables en cuanto a órganos respiratorios se refiere. También tenemos peces que han mantenido el sistema respiratorio de sus ancestros evolutivos o que los han vuelto a generar. En este caso la piel. Lo que determina que un órgano sea de intercambio de gases o no es el hecho de que se encuentre ricamente distribuido con vasos sanguíneos y que ese órgano se encuentre húmedo. Un ejemplo de esto es la anguila asiática monopterus albus que puede respirar completamente a través de la piel. También existen órganos accesorios por ejemplo boca y esófago que a diferencia de las branquias no colapsa en un ambiente seco y al estar al interior del animal se mantienen húmedos. Por lo tanto los peces que pueden respirar por la boca el esófago también puede ser el opérculo que es esta placa de hueso que se está levantando acá o incluso hay unos que intercambian gases por el ano pueden mantenerse vivos fuera del agua por mucho tiempo un ejemplo de esto es el pez gato clarias clarias batracus el cual puede sobrevivir de dos a tres días reptando en suelo seco hasta encontrar una nueva fuente de agua sin embargo ese no es el órgano de intercambio de gases más sorprendente en los peces también podemos tener bolsas de gas y las bolsas de gas poseen dos funciones vejiga natatoria y pulmón una vejiga natatoria es una bolsa de gas que se encuentra conectada al esófago y le permite al animal tomar aire de la superficie y llenar con ese aire la bolsa de gas lo cual incrementa su flotabilidad otra posibilidad es que como esa bolsa de gas está conectada o en contacto con vasos sanguíneos los vasos sanguíneos pueden proporcionar oxígeno a la bolsa de gas para que ésta nuevamente incremente la flotabilidad del pez las bolsas de gas como vejiga natatoria son propias de los peces óseos y eso no es un accidente los peces óseos poseen un sistema esquelético de hueso y no de cartílago y eso los hace más pesados y tener la flotabilidad de un ladrillo por lo tanto la vejiga natatoria les permite conservar la flotabilidad en el agua sin embargo si el oxígeno puede salir hacia la vejiga natatoria también puede entrar a la sangre desde la vejiga natatoria y en ese momento estaremos hablando de la función pulmonar y en ese sentido podemos pensar que las vejigas natatorias son el ancestro evolutivo de los pulmones sin embargo una de las quejas que se hace a esta hipótesis es que las vejigas natatorias más primitivas por así decirlo son únicas y se encuentran ubicadas dorsalmente sin embargo esto tiene sus peros las vejigas natatorias no son tan únicas como podríamos llegar a esperar una vejiga natatoria consta de dos lóbulos un lóbulo anterior y un lóbulo posterior que se encuentran conectados con un ducto respiratorio homólogo a la tráquea en ese sentido es fácil pensar el modo en que evolucionaron dos pulmones independientes simplemente esta región que se encuentra acá sería más estrecha para generar dos pulmones independientes y lo único que pasaría es que el lóbulo frontal se tuerza hacia atrás para tener ya los dos pulmones de ser eso cierto se esperaría animales que tengan dos pulmones en la posición dorsal cosa que de hecho se encuentra cuando uno se pone a buscar en la literatura científica en los peces del género polipteus en los cuales podemos ver evidentemente estos dos pulmones que se encuentran en la posición dorsal sin embargo la transición desde la posición dorsal hacia la posición ventral de los pulmones es muy gradual y muy diversa por ejemplo algunos peces probablemente perdieron algunos de sus pulmones en el curso de su evolución mientras que otros los pasaron a la posición ventral entonces peces como los peces pulmonados y en los vertebrados terrestres los pulmones van a ubicarse en la posición ventral del animal lo que nos lleva a los anfibios y los peces pulmonados que se encuentran muy relacionados en el modo en que respiran entonces ambos cuando son renacuajos o alevines van a respirar por medio de branquias entonces aquí tenemos un pez pulmonado protopterus anfibios y podemos ver muy claramente el color rojo de sus branquias externas cuando este pez madura y hace la metamorfosis sus pulmones maduran completamente y pierde esta coloración roja en las branquias externas por lo tanto cuando sea adulto va a tener estas várbulas pero no van a servir para intercambio de gases y adicionalmente este pez no posee la función de branquia entonces si en el adulto este pez no puede salir fuera del agua a respirar aire atmosférico se ahoga es un pez que se ahoga al interior del agua los renacuajos de los anfibios como este renacuajo de salamandra moteada ambiostoma maculatum también hacen el mismo truco cuando son renacuajos tienen branquias externas pero al hacer la metamorfosis sus pulmones maduran y pierden las branquias aunque hay casos raros en los que mantienen las branquias en el adulto entonces cuando son adultos los peces pulmonados y las salamandras y demás anfibios cambian su modo de respiración entonces aquí podemos ver claramente el adulto de protópteros y como estas várbulas ya no poseen las branquias de color rojo intenso por lo tanto esta estructura ya no sirve para hacer intercambio de gases con el ambiente este animal tiene que salir a la superficie a tomar una bocanada de aire o se ahoga la mayoría de los anfibios también tiene pulmones pero algunos casos raros han perdido sus pulmones y van a confiar en la antigua y confiable respiración a través de la piel sin embargo la condición nuevamente es que la piel debe estar húmeda para que los gases puedan atravesar las membranas de las células si la piel no está húmeda los gases van a rebotar de las membranas y por lo tanto el animal se va a ahogar los reptiles no hacen metamorfosis y van a respirar tanto en su cría como en su adulto por medio de pulmones sin embargo la anatomía interna del pulmón de los reptiles es diferente a la de los mamíferos en los mamíferos tenemos un árbol respiratorio que se ramifica al interior del pulmón esponjoso en los reptiles tenemos un pulmón esponjoso lleno de pequeñas celdas denominadas faveolos pero no tenemos un conducto que penetre activamente al interior de dichos faveolos por lo demás la estructura es muy semejante a la de los demás vertebrados más recientes sin embargo dependiendo del grupo de reptiles hay modificaciones secundarias uno de los grupos más modificados es el de las serpientes la primera modificación importante es que la abertura de la laringe abre directamente a la boca y no se encuentra detrás de la faringe como en la mayoría de los vertebrados y esto se hace para evitar que la serpiente se ahogue cuando está tragando un alimento de forma entera la otra diferencia notable es que las serpientes poseen un solo pulmón muy muy largo pero por lo demás posee la misma estructura esponjosa con celditas internas o faveolos de los demás reptiles el siguiente grupo que debemos discutir es el de las aves y los dinosaurios sin embargo para la lección de hoy se nos ha acabado el tiempo en la próxima lección vamos a analizar el sistema ventilatorio de aves dinosaurios y algunos detalles especiales del sistema ventilatorio de los mamíferos que no fueron discutidos cuando trabajamos la respiración humana de los de los